Donde en Viña del Mar ocurre esto, se registró una intensa marejada con olas de hasta 5 metros de altura que afectaron toda la costa de la ciudad chilena. Fíjense, con una suerte de pequeño tsunami. Bueno, el agua parece que entró en la ciudad a más de 4 cuadras de la costa. Inundó restaurantes, pubs, distintas viviendas particulares, arrastró automóviles y provocó daños eléctricos en algunas construcciones. Las autoridades cerraron la costanera como medida preventiva. Tremenda esa mega ola de casi 5 metros, una de las tantas que han generado complicaciones en Viña del Mar, también en Valparaíso.